Pero el fútbol te deja satisfacción, es cosas bonitas también, ¿no? Miren, el otro día tengo un amigo que es gay, es tan gay que su teléfono no tiene Whatsapp. La aplicación de su teléfono se llama ¿Qué pasto? O sea, no es Whatsapp, es ¿Qué pasto? Me dijo, ay, fíjate que yo, yo después de tanto fútbol quiero ser portero. Ay, ya quiero ser portero. Dije, no, espérame, espérame. Mira, yo fui portero profesional de fútbol y la verdad te rifas el físico en los pies de los contrarios. Una salida abajo, imagínate, te metes un patadón en la cara, te dejan peor que yo. Claro. Y tú eres muy tiernito, muy finito, te vas a arriesgar. De verdad, soy fan del cinturón de Batman de Theo. Es maravilloso. En todos los vídeos tiene cinturón de Batman. Dijo, sí. Dije, bueno, ¿por qué quieres ser portero? Dijo, imagínate pararlas todas. Siempre, siempre están bajo los tres palos. Y lo más padre, que cuando vaya yo a despejar que todo el estadio me grite, ¡Eh! Dije, no, sí, te van a gritar. ¡Oh! Te van a gritar.